Bien, Pedro, tenemos información importante respecto a los medallistas que han estado hoy día en el Congreso de la República, porque en el ámbito deportivo nacional, en el clásico, tenemos también que velar por la seguridad, la integridad y sobre todo el desarrollo del deporte a nivel nacional. Y hay un malestar, Catius, que en este momento lo deportizas con lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros hace algunos días atrás, respecto a quiénes se les estaría pretendiendo dar un departamento como incentivo, como premio del Estado, frente a las medallas obtenidas en los Panamericanos. Así es, vamos a leer esta carta que dice, excelentísima señora Dina Balogarte, presidenta constitucional de la República del Perú, es grato dirigirnos usted con la finalidad de poder expresar cordialmente nuestro sentir respecto al incentivo que se viene gestionando a favor de los medallistas de los Juegos Panamericanos y también de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y de los deportistas que ya han sido beneficiarios con una vivienda en el complejo habitacional de la Villa Panamericana de Villa El Salvador. Durante los decimonovenos Juegos Panamericanos Santiago 2023, el Perú obtuvo un resultado histórico con 10 preseas de oro, 6 de plata y 16 de bronce. Es de resaltar que la obtención de esa medalla se da después del complicado contexto de la pandemia del COVID-19 que asotó a nuestro país de manera devastadora, generando pérdidas económicas y humanas. El confinamiento obligó a muchos deportistas a continuar sus entrenamientos de manera remota o sin poder realizar un trabajo técnico y físico adecuado, a diferencia de otros países de la región, lo cual representó una gran dificultad para mantener un buen nivel competitivo. Además, la pandemia ocasionó un severo golpe a la economía de muchas de las familias de los deportistas, que en muchos casos tuvieron que, además de arreglárselas para entrenar, ver la manera de poder subsistir. El esfuerzo realizado por cada uno de los deportistas medallistas ha sido incesante. Buen número de los medallistas de los Juegos Panamericanos 18, Juegos Panamericanos Lima 2019, a pesar de las grandes dificultades generadas por la pandemia, confinamiento de dificultades económicas y secuelas emocionales, lucharon para poder seguir adelante con su sueño. Algunos de ellos pudieron conseguir clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, siendo esta una proeza por el contexto ya mencionado, así como también se lograron obtener medallas en los Juegos Bolivarianos y Sudamericanos 2022. No es fácil clasificar a unos Juegos Panamericanos y es más complicado aún repetir una medalla en estos consecutivamente. De los 32 medallas obtenidas durante los Juegos de 2023, alrededor del 50% de deportistas ha sido ya beneficiado anteriormente con una vivienda en la Vía Panamericana de Villa El Salvador. Y ante las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, del día 31 de octubre, que mencionó, hemos enviado como Ejecutivo un proyecto de ley al Congreso de la República que permite entregar una vivienda a nuestros medallistas, ganadores de los Panamericanos 2023, que no hayan recibido antes una vivienda en los anteriores Juegos Panamericanos, cumpliremos la promesa de que tengan una vivienda en la Villa Panamericana. Consideramos que se nos está privando de un beneficio que sentimos merecer, debido a nuestro esfuerzo, dedicación y trabajo esmerado por nuestro país. El proceso para poder llegar a estos Juegos, hacer historia en el medallero y además repetir una medalla en esta justa multideportiva no ha sido para nada fácil y vemos injusta esta iniciativa, porque se nos está privando de un beneficio que también merecemos, obtenido a base de esfuerzo y sacrificio constante. Es por ello que solicitamos, por intermedio de esta carta, el poder gestionar la entrega de un departamento adicional o un incentivo equivalente al valor del inmueble, a los deportistas que hayan obtenido y obtengan una medalla de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, que ya hayan sido beneficiados por obtener alguna medalla obtenida en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Y vamos a mencionar, Pedro, cada uno de los deportistas y medallistas que han firmado, María Fernanda Reyes, Zupac Yupanqui, Mafa Reyes, ella es medalla de oro de surf. También está Hugo Javier del Castillo Palomino, que ganó medalla de bronce en Taekwondo. Gladys Lucy Tejeda, conocida atleta nacional. Su nombre por sí solo es una carta de presentación. Es una marca. De lo que significa en el atletismo nacional e internacional. También firma esta carta Bania Liana Torres Olivieri, quien es medalla de bronce en surf femenino. Luis David Bardales, levantamiento de pesa, medalla de bronce. Medalla de bronce, también de Alonso Escudero Román, que suscribe también esta carta y él ganó esta presea en squash. Alexandra Grande Risco, de karate, medalla de plata. También está Clemente Rothfuss, quien en surf ganó medalla de oro en estos últimos Panamericanos Santiago 2023. Itzel Vicenta Delgado Naranjo, surf, también medalla de plata. También está Luca Mecinas Novarro, quien es también medallista de oro en surf en estos Panamericanos. Cristian Pacheco, medalla de oro, y hizo noticia porque nadie lo fue a recibir al aeropuerto a pesar de ser un campeón nacional. Así es. También está el nombre firmante de Nicolás Rodolfo Pacheco Espinosa, medalla de bronce y cupo olímpico en estos Panamericanos. Diego Elías, squash, medalla de oro. Y también nuestra campeona medallista de oro, Gabriela Kimberly García, la ganadora en primer lugar en atletismo.